Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quemas y ya cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita lo perdieron Sabes donde pone sus manos, yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre padres nadie sabe lo que pasa, no te sona dala de ti Tiene, soy la razón por la que ya pierde la calma Ya dice que lo obligo a hacer lo que no debe, entre padres nadie sabe lo que pasa No te sona dala de ti Tiene, soy la razón por la que ya pierde la calma Conmigo quema y de cada gaso,受é tres y con el vuelo porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita romper hielo. Conmigo quema y de cada gaso,受é tres y con el vuelo porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita romper hielo. Saben donde ponen sus manos, los comen juntos, dejo y por eso no las dejo